Una pérdida de tiempo Escucha, tres rubias han desaparecido, incluyendo a Lucy Todas vinieron aquí Esta es su área de casa Oye Estás loco ¿Lista, cariño? Sí Unas gotas de esto y no volverás A ser la misma Vete de aquí, corre, corre Estoy bien Ahora, tú corre, yo los distraigo ¿Qué? Estás loco ¿Sí? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué puedo decir? Soy valiente. Así que Gordon salió de la cárcel. Sí, eso creo. Lo que no entiendo es cómo nos encontró. Esa perra. Hola, Bella. Hola, Dean. Una pregunta. Me llamaste ayer y no fue para agradecerme que salvé tu trasero, ¿verdad? No, Gordon Walker me pagó por decirle dónde estaban. ¿Disculpa? Tenía un arma apuntándome. ¿Qué más podría hacer? No sé. Quizá tomar el teléfono y decirme que ese psicópata estaba buscándonos. Ah, sí. Tenía la intención de llamar, pero me distraje. Trató de matarnos. Ay, lo siento. No creí que fuera tan grave. Después de todo, ustedes son dos y él es uno. No, eran dos. Bella, si salimos vivos de esto, lo primero que haré es ser a matarte. No es en serio. Escucha mi voz y dime si no es en serio. No es en serio.